Si has visto Who Are You del 2015 y si has visto el de Skull 2017, ahora te comparto Skull 2021 con nuevas historias en la juventud. Ji Wang es un estudiante que está protestando en contra del despido de su profesor de carpintería que ha sido injustamente. También conocemos a Ki Jun, quien es su mejor amigo de infancia de ella y vemos que también se acuerda de que tiene que ir al cementerio y es aquí en donde también se cruzan en el camino pero no se encuentran con su ex amigo de infancia, Jung Yu. Luego vemos que los dos están postulando para un trabajo por medio de la escuela y luego vemos que Ji Wang se encuentra con su amiga que trabaja en una empresa y luego todas se van a comer en este lugar en donde está un chico guapo y luego vemos que hay aquí un personaje que está muy nervioso por su primer día y se encuentra con el ex amigo pidiéndole un encendedor a lo que le da. Aquí es donde él mete la pata diciendo que va a trabajar en una escuela en donde son para personas que no tienen alto coeficiente intelectual. Y luego se da con la sorpresa de que con el que se encontró es un nuevo estudiante. Luego el amigo de Ki Jun le dice que le ayude para hacerle la sorpresa a Eun Bi, que es la chica que le gusta y justo cuando va a lanzar este bombarda se da cuenta que su ex amigo de infancia, Jung Yu, va a estudiar en su colegio. Y como todos tenían miedo porque pensaban que es un mafioso, en eso Ji Wang hace caer un líquido, un pegamento en el asiento de él haciendo que sus pantalones se peguen. También conocemos a los gemelos que siempre ocupan los primeros puestos y por supuesto Seo Yun es quien sospecha de que a ellos les dan las pruebas antes porque es muy raro. Luego nos damos cuenta que los dos van a trabajar juntos y en eso cuando Ji Wang está molesta, justo aparece Jung Yu y le regala este osito encima porque él abastece a estas máquinas. Justo cuando Ki Jun está ayudando a su amiga a que se cure la herida que tiene, ya se recuerda cuando ella le dio un beso a él en circunstancias similares y por supuesto él le molesta y le dice que se atreva a hacerlo, a lo que ella lo empuja rápidamente. Luego nos enteramos que Ki Jun se va a mudar con su abuelo de la casa donde siempre ha vivido y pues que la profesora y el profesor nuevo de carpintería son ex esposos. Luego nos enteramos que Ji Wang fue aceptada en este trabajo por la escuela y ella está un poco molesta porque en este trabajo en vez que le hagan algo de carpintería es purva de oficina y cuando le reclama a este jefe ella al final renuncia y lo que hace es escribir una carta por la web de queja. Y cuando se encuentran con su amiga que continúa trabajando en esa empresa se dan con la otra persona de que está muy desanimada a lo que sospechen de que algo le ha pasado. Y en eso se dan cuenta que Jun Yu trabaja en ese restaurante y que es el hermano del chico lindo que atiende ahí. Mientras encuentra su trabajo de mucho tiempo se encuentra con Jun Yu y aquí cuando ellos dos conversan es aquí donde Jun Yu empieza a sentir cierta atracción hacia ella. Luego vemos que Ki Jun encontró una carta en su casillero y se da con la sorpresa al preguntarla con su jefa de que es una carta de suicidio. Y por ese símbolo, ese dibujito, piensa que es su amiga de infancia pero cuando va a preguntarle ella no es. Entonces al día siguiente se ponen a indagar los dos junto con el amigo de Ki Jun y es así como van preguntando a todos en la escuela y se dan con la sorpresa de que es su amiga que trabaja en esa empresa. Y en eso algo celeste se cae por la ventana a lo que todos piensan que es su amiga de ella. Pero no, realmente fue Jun Yu quien tiró una maceta hacia el auto de la directora por ciertos problemas que tiene del pasado. Y Seo Jong lo vio y lo grabó y lo que ella le dice chantajeándolo es que no diera a nadie si es que aceptas que salgan los dos juntos. Pero el profesor de carpintería lo vio. Luego vemos que los tres se van a la casa de su amiga y como no está se dividen y se van a buscarlo hacia el muelle pero ella no la encuentra. Y en eso recibe la llamada de Jun Yu y le dice que la vio por otro muelle entonces es donde él va y es aquí donde ella le cuenta que todo fue por una planta que ella rompió y que es muy cara. Luego la tutora también habla con ella y pues quiere solucionarlo esto y es aquí donde nos enteramos que el hermano de Jun Yu pasó por lo mismo en un trabajo y la directora Gu no hizo nada para ayudarlo. Y resulta que la directora es hermana del jefe que era de Ji Wan y de su amiga entonces ahí vemos esa corrupción que existe. Y por supuesto Jun Yu acepta la propuesta de Seo Yong y pues son enamorados falsos a lo que se toman fotos y todos se enteran. Como el director en jefe está buscando a culpables de lo que tiraron en la maceta pregunta de quien es historia Vero a lo que él dice que es de él y es aquí donde le dice que está expulsado pero luego él se acuerda que el de él está en su bolsillo entonces se da la conclusión de que es de Chocho. Luego vemos que esta gemela se echa la culpa diciendo que ella lo empujó de casualidad a lo que nadie se ha expulsado y por supuesto quien le dijo que lo haga fue Seo Yong. Luego en una exposición en la clase vemos que Seo Yong trata muy mal a Eun Bi porque la despidieron de su agencia y Eun Bi vengándose le dice a todo el colegio de que ella vive en un orfanato. Luego hay un flashback en donde Ji Wan golpea a Ki Yong porque escuchó que a él no le gustaba a ella pero esto fue realmente erróneo porque realmente a Ki Yong sí le gustaba Ji Wan porque le dibujé en una piedra que decía que también me gustas. Luego por supuesto vemos que su abuelo de Ki Yong se encuentra mal y entonces lo operan de emergencia y como Ki Yong está preocupado por la casa le dice para buscar una casa y su abuelo le dice que no se preocupe porque ya lo tiene todo solucionado. Luego Seo Yong sospecha de que los gemelos están haciendo trampa para esta competencia en donde van a ir en parejas y pues cuando va se da con la sorpresa de que así es los gemelos que son los sobrinos de la directora están trabajando horas extras y pues también le dicen que él hable con uno de los influyentes jueces para que así puedan ganar los gemelos. Y nos damos con la sorpresa de que el profesor y la profesora son padres y cuando él se reúne con uno de sus mayores al final se arrepiente y le dice que mejor la competencia sea justa y como es cumpleaños de Jong Yu su novia falsa se ayudan le regala unos guantes porque él como anda en motocicleta sus manos se lastiman. Y también vemos que como su hermano fue a buscar una torta en la tienda de Ji Wan es aquí donde ella se da con la sorpresa de que es el cumpleaños y le manda una caja de chocolates y cuando le da a su hermano él se emociona mucho haciendo que su mamá y su hermano sospechen de que a él le gusta a ella. Al final Ki Jun se da con la sorpresa de que vivirá en el segundo piso de la casa de Ji Wan y justo cuando su hermano de Jong Yu se reúne con el profesor es aquí donde se entera de que es hermano de Jong Yu y pues del accidente que la pasó en esa empresa en donde el profesor trabajaba pero antes de que ocurra este accidente a lo que le pide que testifique para el juicio. Luego vemos que cuando ya es la competencia en parejas es aquí en donde pues todos hacen su mejor esfuerzo y justo cuando un juez va a revisar el de los gemelos el mayor que se reunió con el profesor le dice que ya lo había revisado él y pues al final adivinen quién ganó el tercer puesto fue para Jong Yu y Seo Young y el primer puesto fue para los gemelos que claramente lo ganaron por la directora Gu la corrupción. Esto hace que Jong Yu sospeche de que el profesor también es un corrupto. Luego vemos que Jong Yu está ayudando a Ji Wan a llevarse la banca a su casa y en eso se entera de que los dos viven juntos en la misma casa. Y pues aquí también él le comenta sobre un proyecto que le propuso un juez para hacerlo de manera grupal y él no quiere que se una Kiyun por lo que puede desistir rápidamente. Luego vemos que cuando Jong Yu lleva a Seo Young a comer en su restaurante su mamá por error confunde que la novia es Ji Wan haciendo que Seo Young marque bien su territorio. Como la gemela buena quiere participar en este proyecto con Jong Yu habla con él y también le comenta de que el profesor no tuvo nada que ver en lo que ella ganó con su hermano pues él al contrario quería que todo sea justo. Luego vemos que Ji Wan va a ir a un trabajo para tomar fotografías sola y molesta porque discutió con su mamá pero en eso Kiyun la sigue y es así como los dos van juntos y en eso él le toma muchas fotos a ellas de manera imprevista y pues los dos pasan un buen momento juntos. Luego vemos que el gemelo malo revisa el celular de su hermana y pues se da con la sorpresa de que el que botó la maceta fue Jong Yu y lo que él hace es pues decirle a su tía y claramente su tía llama a Jong Yu y le dice que sabe que lo hizo y por supuesto le enseña el llavero a lo que él lo acepta. Luego vemos que Jong Yu recuerda cuando perdió a su amigo de infancia ahogado en el mar por hacer competencias en el mar y pues cuando él quería ir a buscarlo Kiyu no se lo permitió. Y como él se olvidó a su CV le dice a su amiga que lo busque y pues mientras busca encontró el corazón en donde él le escribió que decía que le gustaba y es así como ella es hermana de valor y le confiesa sus sentimientos en la noche y pues él solamente se queda callado y ahí quedó y mientras Jong Yu también le habla a Seoyeon y le dice que quiere terminar la relación falsa porque realmente quiere salir en citas verdaderas a lo que ella acepta mientras pasan los días Jong Yu después le confiesa a Ji Wan que le gusta a ella lo que ella se queda y por supuesto Giyun los escuchó de lejos y a él le intriga la respuesta que tuvo Ji Wan luego vemos que a Seoyeon le estaba volviendo molestar a este chico y adivinen quién sale en su defensa nuestro querido Jong Yu y eso hace que ella misma se confunda sobre eso hasta yo me confundiría y pues con el transcurso de los días Ji Wan le dice a Jong Yu que ella tiene sentimientos por otro chico a lo que le dice que no se preocupe y que queden como amigos el primer proyecto del trabajo en equipo que tuvieron fue hacer un parlante para las personas mayores de edad y es así como todos lo llevan hacia cada adulto mayor y es así como salen hasta en las portadas de los periódicos luego vemos que Ki Yun confundido por los sentimientos le pregunta a su jefa y es aquí donde ella le hace reflexionar y le dice que realmente los dos dejaron de ser amigos hace mucho tiempo haciendo que él reflexione y pues se anime a confesarle su sentimiento al día siguiente en la mañana y aquí es muy chistoso porque ni bien se cae Ki Yun de algo Ji Wan está rápidamente a su rescate haciendo que todos sospechen de ellos luego vemos que la directora intenta chantajear a Seo Yun para que testifique en contra de Jun Yu y ella pueda ir a una universidad privada y vemos que Ki Yun oficializa a Ji Wan y ya tienen un nuevo proyecto que es realizar bancas para los paraderos mientras Jun Yu se entera de que Ki Yun si fue al velorio de su amigo que había fallecido y justo en el día que Anwen Bi se le va a confesar a este chico aparece él con su bebé que su novio se lo había dejado justo cuando Ji Wan está dejando la banca que había confeccionado aparece un niño con su papá y a lo que este niño salta demasiado haciendo que la banca se rompa y esto hace que ella se sienta mal luego vemos que el profesor se dio cuenta de que su mamá de Jun Yu está siendo chantajeada para que deje el caso luego Ki Yun recibe una llamada de que su abuela había fallecido y justo cuando Jun Yu había discutido con su mamá porque quieren dejar el caso se va de su casa y acompaña a su amigo en su tristeza y Seo Yun decide no aceptar la propuesta de la directora porque no quiere ir a una universidad donde el rector es corrupto luego vemos que cuando Envi está en una transmisión en vivo se escucha el llanto de un bebé a lo que sus fans dicen que ella fue despedida porque quedó embarazada y esto hace que este chico decida alejarse de ella luego cuando el profesor está en el juicio como no tiene una prueba sólida justo en eso aparece la parejita y entregan un teléfono en donde está la prueba de un mensaje de la negligencia que tuvo este señor el hermano de la directora luego la directora despide al profesor y por supuesto también protestan los alumnos y cuando Jung-Yu quiere robar esa agenda en donde está el despido irregular del profesor es detenido por su amigo pero al día siguiente igual lo han robado la agenda a lo que le echan la culpa a Kiyun porque las cámaras lo vieron luego vemos que este profesor resulta ser el sobrino de la directora Wu y el hijo del dueño y al final el que robó la agenda fue el director de docentes y cuando se la entrega le dice que quiere ser el nuevo director del colegio luego los cuatro deciden hacer un artículo con ayuda de un reportero pero se dan con la sorpresa de que su jefe del reportero lo ha anulado porque es conocido de la directora Wu a lo que la gemela buena le pregunta a su profesor si conoce a otro reportero y es así como cuando en plena audiencia la directora Wu se entera de que su sobrina ha hecho un artículo en contra de su escuela y es así como la directora Wu renuncia a su cargo y justo cuando van a anunciar Jin es el nuevo director adivinen Jin es si es este profesor y lo que le hará es cerrar la escuela luego vemos que viene la mamá de Ki-Yoon para llevárselo a Canadá y por supuesto ex alumnos alumnos profesores y padres de familia reúnen firmas para que así la escuela no pueda ser cerrada luego vemos que Jung-Yoon decide confesarle sus sentimientos a Seo-Yoon pero ella le dice que no quiere tener distracciones así que quedan así nomás luego vemos que Eun-Bee se reconcilia con este chico y por supuesto Seo-Yoon busca a cada rato Jung-Yoon para cualquier cosa para comer para todo y por supuesto vemos que el verdadero dueño de la escuela despierta del coma y al enterarse de todo esto él decide no cerrar la escuela y es así como todos se ponen felices luego cuando llegó el día en el que Gi-Yoon se tiene que ir a Canadá con su mamá al leer un mensaje de texto reflexiona y se queda con su chica y es aquí donde los dos se dan su primer y único beso en todo el K-Drama por supuesto la ex esposa del profesor se convierte en directora docente y el ex director docente se convierte en un profesor y por supuesto los dos amigos encuentran trabajo en la fábrica en donde hicieron los proyectos Seo-Yoon y Jung-Yoon al final se quedan juntos y es así como esta escuela 2021 se gradúa espero que te haya gustado mucho este K-Drama y no olvides ser el protagonista de tu propia película y suscríbete dale mucho like y nos vemos hasta el siguiente resumen